721, se abre una posibilidad para el acceso a los medicamentos en Colombia. El Consejo de Estado determinó que en algunos casos las EPS deben entregar a sus pacientes medicamentos que no tengan registro del INVIMA, pero que hayan sido recetados por sus médicos. Un medicamento sin registro del INVIMA puede ser suministrado a un paciente que lo requiera, siempre que haya sido ordenado por el médico, advirtió el Consejo de Estado. El pronunciamiento del alto tribunal se produjo al concederle una tutela a una mujer de la tercera edad que padece un cáncer de estómago y a quien su EPS le había negado el medicamento por no contar con el respectivo registro del INVIMA. El alto tribunal señala que sólo si se demuestra que existe otra alternativa médica o que la medicina prescrita por el médico no ofrece seguridad ni es eficiente para tratar la enfermedad del paciente, se podrá negar el suministro. Rocío Franco, Noticias Caracol.